¡Buenve! ¡Buenosvenidos! ¡Buenosvenidos a mi profesional este para el Estrella Cali, el Centro Sosa, aquí! ¡Que nos acompañe también de Santa Ana, California! ¡Buenosvenidos a la ciudad! ¡Buenos la música, el audio, la denominación del Palacio! ¡Buenos la música, el audio, la denominación del Palacio! ¡Buenos la música, el Centro Sosa! 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 en el último distrito general. Señoras y señores, esta noche vamos a divertirnos. Dicen que por ahí hoy es un día, pues, no sé para muchos, supersticiosos, pero esta noche quiero que baile la música. Vamos a divertirnos porque esta noche se va a bailar de todo un poquito. Yo tengo la presencia de Salvador Villano, mi compadre Salacadero, Margo Jaibe y un servidor y la terna voz. Vamos a llegar a Serena, que estamos dedicando el servidor para Pedro, para Azucena y la tele de muchos años en la República Mexicana. Serena, vamos a llegar porque viene la sala de música, a todos sus compañeros, amigos, compañeros, vamos a llegar a Serena, a serena, a la casa de amor y vamos a llegar a ser un día, serena para todos ustedes en esta noche. Y ya está aquí. Dice, a veces viene el solo villano con el 12 de ruso. De nuevo ha marcado. Vamos a llegar a ser una de las mejores lindas. Vamos a llegar, a ser una de las mejores lindas. Vamos a llegar un día, sabrosa. Dice, vamos a llegar con él, a ser una de las mejores lindas. Dice, un día de los lindas, de los lindas. Dice, ¡Bienvenidos! ¡Gracias a la mañana! ¡Bártelo a su serba! ¡Eso va a quedar en sueños de alegre y de ser! ¡Venemos ahora en la iglesia! ¡Venemos ahora en la iglesia! ¡Lo sé Coñar! ¡Eso ya es lo que ha pasado! ¡Ah, no se ha pasado! ¡What想aremos hoy! Como dice, para mi compadre San Marrero, y yo, para mi compadre San Marrero, a quien le dé más semillas de Colombia. Es un asma del amor, es un asma que llegó, a mirar a su amor, por su corazón. Es un asma del amor, es un asma del amor, a mirar a su corazón, es un asma del amor. Es un asma del amor, levantarás con el amor. Es un asma del amor. Este es nuestro chaval, vamos a demostrar, a su salsa verde y chiquense campeón a la presencia del sol. Mirá! Aquí la cruz es quien le gusta su guitarra. ¡Gracias! 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 ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿C surf soub geb 식sique? Salud recente ¡C surf itshos! Por sus goles a la vez La, 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 la La, 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 la para toda la gente que nos acompaña la gente que nos va a presentar aquí en el canal sobre las redes de mi fuente como cada viernes y ya saben, el ambiente la música son lideras ¡Ábrete! ¡Ábrete ese sabor! ¡Ábrete! ¡Ábrete ese sabor!